Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré pas Cuando volverás, yo soy así loin de ya Cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás Y tú me atends pas Cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise